Muy buenas a todos Peñita, aquí Banderos 7.0 y bienvenidos a Fortnite Serie de ídolos, traje estilo de Fortnite, Juice WRLD Slayer, hacia adelante, parte del conjunto Juice WRLD Incluso un capítulo de Remy de Fortnite, temporada Remy de Fortnite Pues ahí está chavales, un saludito para todos Peñita, chao chao